Empujen, empujen, empujen Impacto en 3, 2, 1, avancen Impacto en 3, 2, 1, avancen Ese pinche pendejo Empujenlo, empujenlo Por dios que la pinche policia se me estrelló wey Me está sacando fuego, estoy en fuego, me estoy quemando No, tío, enserio El bombero, bombero, bombero No me dejes caer, no me dejes caer, tío No me dejes caer, no me dejes caer, cabrón Guau, 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 guau Aguas, aguas, aguas con ese wey ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Me estoy yendo No, pendejo, pendejo, pendejo Ya se chingo wey No mames, luego no tengo una llanta wey Ay, que me resbalé, que me resbalé por una roca Ayuda Mierda No mames Ayuda Y no, amigos Dude Amigos Ayuda Ayuda Ayud Ayuda Tranquiles 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 Ayuda Tú estás picando wey Aca Ay, acanın quieres a tirarte un clavado aquí en Acapulco que haces wey te voy a quitar ese pinche paracaídas que pedo desapareciste donde esta la quebrada amigo a ver wey amigos aguanten la tirolesa aguanten ahi todos vamos a jugar al mismo tiempo punto pa el face punto pa el face yo la tomo ay que me caigo que me caigo esperate esperate wey si tu no lo pillas ese wey se va a caer wey que quieren modo Justin Bieber o modo extremo cual es el wey ya voy ya voy trancey trancey responde jajere se que haces los cosas para mi camara se로 que mi tumaces No, yo pensé que había tirado al Inker, güey, ya vi que fue el veteran, güey, a quien tiré, güey, no, mami. ¡Nooo! ¡Nooo! No hombre, güey, que pincha mato hace que el pincha de la cabina. Aquí con mi amigo, güey. Vas con mi amiga, güey. ¿Eh? ¿Que nos atacan? Tú decides si quieres vivir o morir. ¡Nooo! Ese pendejo, güey. No mames, mato a Joaquín, güey. ¿Como que todos los pinches domes? ¡Eh! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Me fui! ¡Adiós! ¡Yo me salgo de aquí, tío! ¡Yo me salgo de aquí, tío! Así es como se va el elefante. Este güey de aquí lo que... Espérense, quiero tirar a este güey. Espérense, quiero tirar a este güey. Espérense, quiero tirar a este güey. Voy a intentar esquípte. Quiero tirar a este güey de aquí. Empújalo, güey. Espérense. 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 , quitate de ahi idiota te van a atropellar , disparen en la pierna para que no se salga ah no mames hey a tu linker vengan vengan vente acá si vente tomate vente todos camara apaga vengan 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 wey vengan camara vengan vengan listos listos que haces que haces no mames es enserio es enserio wey mira ese otro ay de tomate ay de tomate es malo no 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 no